... Le había cortado, don Luis. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decían mis compañeros de Tertulia, hay que trabajar para, no sé si en estas elecciones o en las siguientes, pero tener un gobierno que ante cada intento de los separatistas por reprimir a los catalanes que no son separatistas, por ejemplo, esta persecución contra los mozos de escuadra, intervenga y les pare los pies inmediatamente. Pero no nos podemos quedar ahí, hay que ir mucho más allá, hay que ir a dos cosas adicionales. Primero, cortar el grifo del dinero. En Cataluña hay 30.000 puestos de libre designación, más que habitantes tiene la ciudad de Teruel. Eso significa que hay un ejército de activistas del separatismo que viven de ser activistas del separatismo. Eso se tiene que acabar, es decir, hay que empezar a transmitir el mensaje de que no se va a poder hacer carrera de trabajar contra España. El que trabaje contra España, estupendo, está en su derecho legal y constitucional, pero lo tendrá que hacer con su dinero. Esa es la segunda de las medidas. Y la tercera, no basta con pararles los pies, no basta con que empiecen a respetar la legalidad. Oiga, entre defender la unidad de España o querer cargarse España, no existe diálogo, no existe punto intermedio. Yo quiero que España siga, por tanto, hay que, además de las otras dos cosas, hacer un plan para ir desalojándoles democrática y legalmente de todos sitios, hasta terminar de limpiar la administración catalana de gente que vive por y para destruir España. Les repito la pregunta que le estamos lanzando a todos ustedes. ¿Volverá a pactar el PSOE con los separatistas, con estos de los que estamos hablando? Si puede, si consideran que no, 905-80-81-40. Si consideran que sí, 905-80-81-41. Y por si había dudas, Quintorra, presidente de la Generalitat, desde gracias a la Constitución española, por raro que les parezca. La investigación más grande que no se había hecho nunca, la auditoría más grande por parte de los Mossos de Esquadra, todas las conductas que no han sido unas conductas dentro de los protocolos, y por tanto, de malas prácticas, serán investigadas actuación por actuación, y por tanto, con total transparencia, se informará la ciudadanía. Le falta decir, y pondremos los nombres en las calles para que la gente los pueda lapidar. Me parece alucinante. Pero no ha hecho un comentario en contra del protocolo, no dice de la ley. Pero no habla de la violencia, de la gravísima violencia que se ha ejercido en contra de la policía. Exacto, de los 300 tíos que han sido detenidos y que 32 han tenido que ir a la cárcel, de esos no habla. De los 32 tíos que están en la cárcel, 27 de ellos activistas, de esos no habla. De hecho, amigos de las fake news, estos que siempre las utilizan en la misma dirección, 27 de los 32, a ver si podemos ver el titular de esa noticia, donde eran separatistas catalanes. Yo, esto es una cosa que todos los antidisturbios, todos los UIPs con los que yo he hablado, te decían, Carlos, a mí el que me pegaba me hablaba en catalán. No había galeses, no había tíos procedentes de Italia, no había... Ni andaluces, ¿no? Todo el rato diciendo a todo el mundo, eran infiltrados. Y no habla del muro. Qué buenos son los separatistas catalanes, que son todos pacíficos, todos te tiran margaritas cuando te acercas. Bueno, pues menos mal. O sea, de los 32 que están encarcelados, 27 separatistas catalanes. Oye, para ser todo fruto de una infiltración, ha debido ser masiva, pero bueno. Hay 32 señores que están en la cárcel por haberse dedicado a tirar adoquines contra la policía, incendiar contenedores y están en la cárcel y de esos no habla. Que han estropeado el mobiliario urbano. Y ha fallecido una persona por culpa directamente de la actuación del CR, es un ciudadano francés. Y ha habido un policía, entre la vida o la muerte, que gracias a Dios se está recuperando y que eso, desde luego, es un intento de homicidio claro. Y ha habido algunas otras ocasiones, algunas las hemos visto, otras no, en las que se ha intentado matar a agentes de la ley. Y este, iba a decir una palabra que no debería decir, pero este irresponsable, esta mala persona, esta persona que está utilizando un cargo público en contra de sus propios ciudadanos, y me quedo ahí porque lo que pienso es otra cosa que no puedo decir, este señor, este vergonzoso señor, está hablando de sancionar a la policía que nos defiende. Este señor es un impresentable que tendría que estar en prisión o procesado ahora mismo. Oye, ¿quiere...? Sí, muy rápido, porque quiero ir a lo de la Junta Electoral Central y la utilización de Moncloa por Sánchez. Todo está evolucionando y ha ido evolucionando también. Esto es una guerra simétrica. Lo que pasa es que tenemos todavía en la cabeza que las guerras es un enfrentamiento entre dos ejércitos con carros de combate, con aviones, con barcos... No, no, ahora mismo la guerra moderna, es este tipo de guerras, es una guerra simétrica. Y lo que quiero decir es que el gobierno de Pedro Sánchez no ha utilizado todos los recursos de información que realmente tenía para pararlo antes de que sucediera. Es decir, los servicios de información tienen medios más que de sobra para detectar y seguir las comunicaciones de toda esta gente. En el momento que detectas la comunicación de esta gente, puedes detenerlos inmediatamente o puedes evitar que realmente se concentren. Pues te digo, Juan de Dios... Nada de eso se ha utilizado realmente. Es decir, no es solamente que desgraciadamente nuestros antidisturbios tuvieran que recoger las pelotas de goma para reutilizarlas, sino que todos los medios que son enormes, que tienen nuestros servicios de información, nuestros servicios de seguridad, no se han empleado. Pero no lo pongas en pasado, Juan de Dios, porque es que tenemos ya advertencia de que el 10N, el día de la votación y la jornada de reflexión, el 9N, va a ser violado por todas partes en Cataluña. Lo están lanzando, lo están diciendo a través de Telegram, a través de tal, a través de todos los sistemas de mensajería que tienen, los Tsunami, los CDR, toda la colección de radicales separatistas. El colectivo total que en este momento se ha enviado, Grande Marlasca para allá, como refuerzo policial, es de 400 personas. 400, yo no sé si enviará más, por cierto, con una improvisación tan brutal, que otro día publicábamos la noticia, no que hay diario, que como van a salto de mata, los han mandado el mismo día que finalizaba la solicitud del voto por correo, me da que estos policías antidisturbios muy separatistas no son, muy de extrema izquierda tampoco, bueno, que les han dejado sin votar, porque ya no pueden solicitar el voto por correo. Si tiene que reforzar el contingente, los siguientes ya no les cuento. Pero además, el que lo que quieren, perdón, solo un apunte, el aparentar que este problema de orden público no se puede resolver, como dice Juan de Dios, sí se puede resolver, el aparentarlo es intencionado, porque lo que quieren aparentar es que no se puede resolver el problema de orden público y que solo se puede resolver haciendo política, dialogando, haciendo pactos políticos, porque hay que convencer a la sociedad de que no se puede resolver, y hay que convencer a la sociedad de que los ciudadanos, por ejemplo, los universitarios y Sacabat, no pueden ir a clase, porque soy yo el que tengo que pactar medidas políticas para aclarar este tema. Hay que desmentir eso. En esta antilógica que plantean los separatistas, si después de hablar durante dos años, diez años, cuarenta años, se llega sin llegar a convencer una parte a otra, ¿qué hacemos? O sea, lo digo, porque es que plantean unas idioteces de tal calado, o sea, tú dices que tienes que solucionar los temas porque todos son cuestiones políticas, que las leyes no existen, es maravilloso, las leyes no existen hasta que ellos deciden pasar por un tribunal a los Mossos porque se han defendido, en ese momento las leyes pasan a existir, o por ejemplo, para recibir ellos las subvenciones que reciben por estar en el Congreso de los Diputados, en ese momento las leyes son sacras, nadie se las puede saltar, no vaya a ser que Esquerra no reciba su subvención, no vaya a ser que el señor Gabriel Rufián no reciba su sueldo, ahí la ley sí que hay que cumplirla, es maravilloso. Ahora, si después de un montón de diálogo, resulta que el separatista dice, quiero seguir violando tus derechos, y el alumno que quiere entrar a la universidad dice, es que yo estoy pagando unas tasas, es que yo tengo derecho a recibir la educación, si no se ponen de acuerdo exactamente este diálogo, ¿dónde acaba? En el infinito y más allá. Carlos, respecto al diálogo... Es que no entiendo, entonces, ¿cómo garantizas un derecho? ¿Para qué sirve un Estado? Pero es que parece que los demócratas no queremos dialogar, es que ellos están mandando el mensaje de, ellos quieren dialogar y nosotros no queremos dialogar con ellos. Bueno, parto de la base de que aquí hay que dialogar con quien se está asaltando la ley, quien está vulnerando derechos fundamentales. Pero además de eso, claro que queremos hablar, pero vamos a hablar donde hay que hablar, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, vamos a hablar en las cámaras donde se representa el territorio, donde hablamos todos, no solo en Cataluña. De lo que pasa en Cataluña, hablamos y opinamos todos, no hay ningún problema en hablar, claro que podemos hablar y podemos hablar de esto. Pero donde hay que hablarlo es donde opinemos todos, no solo ellos. Yo en eso que dices, estoy de acuerdo en que la casa donde hay que hablar, evidentemente es el Congreso, pero yo voy a un paso mayor en mi caso. Yo no estoy dispuesto a hablar con nadie que quiera acabar conmigo. Es decir, no voy a sentar a dialogar con alguien que quiere matarme y me siente a dialogar si vamos a esperar 10 años en que me mate o si me va a matar haciendo me daño. A mí tampoco me gusta, pero respeto las normas del juego. Soy demócrata, si a estos señores les votan y los sientan en el Congreso de los Diputados, tendré que hablar con ellos, porque soy demócrata. Y como soy demócrata tendré que respetar la voluntad. Pero lo que voy a es que yo no voy a dialogar con ningún partido nazi en el que diga que los derechos de los judíos hay que acabar con ellos y no pueden tener derechos. Es que no pienso dialogar jamás con eso, jamás, jamás. Evidentemente su propuesta jamás saldrá adelante. No, 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 si pueden salir. Pero lo que no se dialoga es en la calle tirando piedras. No, 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 si se puede salir. Ni matando gente. Mira, esto es como mi padre de pequeño que me decía que a veces hacía alguna broma un poco cruel y mi padre me decía, mira, hijo mío, hay cosas de las que no se bromea, ¿eh? Hay cosas con las que no se bromea. Pues esto es lo mismo. Hay cosas con las que no se pueden empezar a hablar porque entonces la estás blanqueando. Estás diciendo, bueno, todo es cuestión de opinable. La existencia y la mejora de España supone el bien común para todos españoles. Para todos. Y digo para todos es que incluso la riqueza de la que está disfrutando el señor Torres o el señor Puigdemont viene precisamente de la existencia de España. Si España no existiera, esta gente sería más pobre que las ratas ahora mismo. Y luego, Juan de Dios, hay una cuestión. O sea, la democracia es representativa. Si no fuera representativa no podría haber gestión. Es decir, no se puede meter 47 millones de personas en un parlamento. A partir de ese momento alguien tiene que representar a esos 47 millones de personas. Por lo tanto, la democracia es representativa. Por lo tanto, ellos tienen el mismo derecho a reclamar diálogo que los demás a decir no te lo damos. Literalmente. Es decir, el diálogo existe entre el pueblo soberano. Es decir, el diálogo se ejercita por parte de quienes nos van a dar o les van a dar a los políticos esa representación y una vez que se ponen de acuerdo, votan. Y a partir de ese momento cada uno tiene su mandato. Yo esta historia que dice Gabriel Rufiande no es que usted está obligado como demócrata a dialogar conmigo. No es verdad. Yo con usted dialogaré si me da la santísima gana. Tengo todo el derecho del mundo a mandarle a usted de vuelta a su habitación. Y no quiero dialogar con usted porque no considero aceptables sus posturas. A usted que le voten y a mí que me voten. Y por lo tanto, si a mí me votan y me respaldan para no dialogar con usted, yo no dejo de ser demócrata por no dialogar con usted. Usted es maravilloso, usted viene con su mandato. Intente dialogar con quien le quiera escuchar. Yo no le quiero escuchar. O convenza a los españoles para que le voten. Para que le voten más. Tendrá mayoría en el Congreso de los diputados. Ese diálogo es donde está la soberanía nacional. Exacto. Los políticos no pueden arrogarse un papel de a mí me han votado para que yo defienda la Constitución y tal, pero ahora voy a dialogar el no defenderla. No, usted no puede. Me permite que le dé una vuelta de tuerca a lo que está diciendo para plantearlo de otro modo, que a lo mejor se entiende mejor. Si a mí me llega Gabriel Rufián y dice yo es que quiero que tú dialogues conmigo para ver cómo nos das más competencias o la independencia, digo no tengo ningún problema, yo me siento a dialogar contigo para ver el tema de competencias y entonces vamos a analizar si hay que darte más competencias o si hay que retirártelas. Y hablamos de todo el tema, pero de la estructura territorial del Estado. Ningún problema, porque a lo mejor llegamos a la conclusión, y yo estoy seguro de que si hiciéramos un referéndum entre los españoles sería así, de que lo que hay que hacer no es darte, por supuesto, la autodeterminación, que no estamos dispuestos a dártela, y no es darte más poder. Has tenido bastante y has abusado de él. A lo mejor ha llegado la hora de que dialoguemos para ver cuántas de las competencias que tienes. Te retiramos porque no has sabido utilizarlas. Para empezar, antes hemos hablado de que están intentando destruir las instituciones. No, no, no es que estén intentando. Ya han destruido una institución al menos, que es el Parlamento de Cataluña. ¿Cuántos años lleva el Parlamento de Cataluña sin hacer una sola cosa útil para los catalanes? Bueno, pues entonces, si no sirve de nada, a lo mejor tenemos que dialogar con el señor Rufián para ver si hay que cerrarlo. Pero de verdad que hay un paso, a mí si libremente cualquiera decide dialogar con quien quiere, libremente lo habrá decidido. Pero no hay ningún mandato democrático, no eres más demócrata por dialogar. Eres más demócrata por recibir los votos y cumplir aquello por lo que se te vota. Por eso eres más demócrata. Si Rufián venga a Madrid y pida el voto a los madrileños para su proyecto, y se vaya a Andalucía y pida a las andaluces el voto para su proyecto. Y oye, si lo consigue, si Rufián consigue que los andaluces, los madrileños, los extremeños, y todos los españoles votemos porque Cataluña sea independiente, pues oye, serán independientes. Pero yo no creo que lo consiga. Yo tampoco lo creo. Vamos con Pedro Sánchez, que quiero que veamos una cuestión que ha ocurrido, es muy grave, primera ocasión, a ver si podemos ver la noticia de lo que ocurría, la Junta Electoral Central ha tenido que afear y abrir expediente, expedientar, un expediente sancionador, a un presidente del gobierno, primera vez que ocurre en España, por utilizar una institución como la Moncloa, el edificio de la Moncloa para su campaña, es decir, ha concedido y ha utilizado como escenario de entrevistas la Moncloa, cosa que traslada evidentemente una imagen a toda la población de que él ya es presidente, él es institucional, él sabe gestionar un gobierno, los demás no saben, no, no, es que no sepan, es que no están usurpando en estos momentos un escenario para utilizarlo electoralmente. La confusión de patrimonios del Partido Socialista es histórica, es decir, siempre han confundido el dinero de la Cruz Roja con que era suyo, han confundido el dinero público con que no era de nadie, pero sí que era suyo y lo manejaban ellos. Dantillo tiene siempre una confusión en los patrimonios tremenda, entonces no me extraña que este señor desgraciadamente confunda y piense que lo que es de todos los españoles es suyo, ese es el peligro que tiene. Ya, pero yo voy a la cuestión que me parece muy llamativa, es decir, con el Partido Socialista puede ocurrir lo que sea, menciono este caso o menciono lo que está ocurriendo en estos momentos porque está imputado, imputado ya en tribunales, ante la justicia el hermano de Chimo Puig, por haber recibido a Chimo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, lo están viendo en Valencia, en la Comunidad Valenciana, oye, imputado directamente por haber recibido en los años 15, 16 y 17 una serie de subvenciones que las concedía su hermano, el gobierno de su hermano, unas de ellas directamente después de haber rebajado los requisitos y donde ponía que tenías que tener nueva televisión en emisión, sino licencia para poder emitir, se quita la palabra licencia porque el hermanísimo no tenía licencia. ¡Hala, maravilloso! Ya entraron las subvenciones, presenta los mismos papeles como hemos ido publicando en OKDiario, las mismas facturas te las presenta una vez, otra vez, tercera vez, con los mismos gastos, no pasa nada, le siguen dando subvenciones. ¿Y qué es lo que ocurre? No habla prácticamente nadie de estos asuntos. Oye, Chimo Puig ahí sigue, es que no da ni explicaciones, y está su hermano ya imputado. Yo no sé cuánto tiempo llevábamos en OKDiario publicando este tipo de informaciones de qué es lo que estaba ocurriendo, cómo podía ser que le regalasen la licencia, por cierto, que la obtiene después en el año 16, ¿quién se la da? Su hermano. Y dices, pero a ver, ¿esto qué es? O sea, esto es un chiringuito. Yo simplemente hago la pregunta, si esto de la Junta Electoral Central, lo que acabamos de ver, le hubiese ocurrido a un gobernante del PP, a un gobernante de Vox, si le hubiese ocurrido lo del hermano a Esperanza Aguirre, o sea, no sé cuántas toneladas de celuloide tendríamos encima, es que no habría tertulias para meter los programas, pero le pasa al Partido Socialista y no pasa nada. Se le ha estropeado el avión porque resulta que es que el señorito Pedro Sánchez no puede hacer la campaña electoral montándose en una furgoneta como Santiago Abascal, metiéndose en un tren de línea como lo hace Pablo Casado, no, lo tiene que hacer en jet privado. Dicimos, ¿pagado por el Partido Socialista? Vale, bien, sí, que han sorteado la ley. Me da lo mismo que lo mismo me da. ¿Quién está pagando con ese dinero al Partido Socialista? Viene de fondos públicos, ¿no? Usted ha utilizado fondos públicos para hacerse la campaña como un señorito. Oye, y no pasa nada, se le estropea el avión, sale en todas partes, y dice, es que estaba en un avión. Nadie lo comenta. Es decir, para el Partido Socialista hay bula. Da lo mismo lo que hagan y que regalen dinero y no regalen a sus hermanos, ni que tengan chiringuitos con todos enchufados, ni que hagan las campañas en jet privado, ni que les pillen y estén imputados con el carrito de los helados. Da olímpicamente lo mismo. Es muy importante el caso del hermano de Chimo Puig, porque durante los últimos tiempos el Partido Socialista ha estado intentando lanzar el mensaje de que la corrupción socialista era una cosa del pasado. Los Eres, no, pero eso era de la época anterior a Susana Díaz. Resto de los casos lo mismo, eso eran direcciones anteriores, pero aquí estamos hablando años 15, 16, 17, es decir, no hablamos del pleistoceno. Antes de ayer. Hablamos de antes de ayer, es decir, que el Partido Socialista sigue hoy de hoz y coz en todo tipo de operaciones, algunas de las cuales pues terminan judicializándose como pasa con la de Chimo Puig. Yo el 10 de noviembre, si fuera a votar, me haría una pregunta muy simple. ¿Quiero que los mismos corruptos de siempre sigan gobernando o prefiero que haya otro tipo de izquierda? Pues yo preferiría, si fuera votante de izquierda, que haya otro tipo de izquierda que no esté metida en toda esta basura, ¿no? Yo, de verdad, el caso de cómo se le trata por determinada parte de la prensa hipermayoritaria al Partido Socialista... La doble vara de medir que hay, que está en la doble vara de medir, que hemos denunciado y que denunciamos mucho, ¿no? Yo creo que efectivamente que hay muchos medios de comunicación muy complacientes con el Partido Socialista y que si esto ocurre en el Partido Popular o en cualquier otro partido está mal, pero lo machacan y si lo hace el Partido Socialista no está mal y lo pasan de pasadillo y así tenemos lo que está ocurriendo en Andalucía... Y con más inri, porque te quiero decir que el Partido Socialista lo que vende mal vendido, bueno, bien vendido, pero desgraciadamente mentira como prácticamente todos sus argumentos, es que ellos defienden a la persona que tiene menos medios, ellos defienden la justicia social y son los que viajan como si fuesen el rey de Namibia enriquecido por los demandes. El uso de los medios por parte del señor Sánchez, bueno, es verdad que desde que él llegó de la forma, no voy a decir legítima, porque fue legítima la forma en la que llegó al gobierno, pero sí una forma torticera con la moción de censura, es verdad que él ha tratado de dar esa imagen presidencialista, es decir, lo que no he conseguido en las urnas trato de conseguirlo, tratar de dar esa imagen, por eso ha hecho tantos viajes internacionales tratando de que fuera le reconocieran como presidente lo que aquí en la sociedad no se le reconocía, la gente no le reconocía como presidente, entre otras cosas porque todavía desconocemos con qué programa de gobierno está gobernando el señor Sánchez porque es presidente sin haberse presentado ni siquiera un debate de investidura en el Congreso de los Diputados, por tanto no sabemos en realidad cuál es la hoja de ruta. Entonces esa es la imagen que él intenta, utilizar todos los medios para tratar de envolverse en esa imagen presidencialista, para tratar de esa manera de ganar esa legitimidad que no le han dado las urnas o que no le han dado mayoritariamente, desde luego. Y el uso de los bienes ajenos como si fuesen bienes suyos para su propio beneficio, eso yo creo que es, pues bueno, dicen una cosa y realmente viven otra completamente distinta. Y todavía yo, simplemente porque estos días escucharán todos ustedes en los debates porque saldrá seguro el tema de la acusación de corrupción al Partido Popular y el Partido Popular es verdad que tiene una condena, es una condena, sobre el caso Gürtel en Bajada Onda, en la cual fue no condenado porque el término técnico jurídico no es condena porque no es penal, es decir, donde se ha aprobado la responsabilidad civil a título lucrativo del Partido Popular por lo que ocurría con la caja B dentro de sus filas. Desde entonces ninguno de ellos sigue en el PP de Bajada Onda, ni en el PP de Madrid, ni en el PP nacional. De esto lo volverán a escuchar ustedes en los debates, volverá a surgir esa acusación, lo hemos escuchado todos en no menos de tropecientos mil, en el año 7 empezó las investigaciones sobre Gürtel en la Fiscalía Anticorrupción en noviembre del 7, a partir del 9 me parece que es, cuando ya se suma la querella a la Fiscalía, pero desde el 7, desde el 2007, hace 12 años y vamos escuchando hablar de esto, cosa que a mí me parece de maravilla, que se depuren todas las responsabilidades, pero simplemente así abre la pluma, bueno, el caso Mercurio le afecta al Partido Socialista, estamos pendientes de sentencia, el caso Río Pedre en Asturias no estamos pendientes de sentencia, fueron condenados, en el caso Plaza en Aragón fueron condenados, condenada por prevaricación la presidenta del Partido Socialista en Extremadura, seguro que según lo voy repasando están ustedes cayéndosele la mandíbula y diciendo, ¿todo esto ha ocurrido? Bueno, pues todo esto ha ocurrido, ha ocurrido ahora directamente la apertura de expediente por utilización de medios públicos por parte de un presidente del gobierno, tenemos abierta esa investigación en estos momentos sobre el hermano de Chimo Pucci y lo que ha pasado con su hermano y determinadas concesiones, tenemos el caso Acuamed donde directamente se ha probado, se ha probado en sede judicial que Cristina Narbona, presidenta actual del Partido Socialista, presionó para que se hicieran una serie de inversiones que, oh qué casualidad, se convirtieron en la campaña publicitaria del señor Rodríguez Zapatero en las elecciones de 2008 y donde se combatía el desastre que habían organizado con el plan hidrológico, todo eso está en sede judicial, a que ustedes no han oído ni hablar de todo lo que les he mencionado, bueno pues casos, algunos con condena, otros que afectan directamente, no está imputada, lo digo abiertamente, pero cuidado porque lo que se está investigando es la participación de Cristina Narbona, presidenta actual del Partido Socialista, obrero español, presidenta, presidenta, está el presidente del gobierno que es Pedro Sánchez, la máxima compañera suya dentro del partido es Cristina Narbona, pues está, no que ella esté en condición de investigada porque no lo está, pero lo que se está investigando es si esa utilización del dinero acabó directamente y habrá que ver si se imputa o no se imputa, a quién se imputa, se acabó directamente en una campaña publicitaria del Partido Socialista, nadie habla de esto, silenciado por arriba y por abajo, en el caso Acuamed hay más de 22 millones, nos están viendo en la Comunidad Valenciana, les afecta directamente, 22 millones de euros, cuyo destino fueron unas campañas publicitarias que pagaron, en parte las cuentas públicas de Acuamed, sociedad pública gestionada por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿dónde quién estaba? Cristina Narbona, qué casualidad, y donde se utilizó porque se acabó con el presupuesto de la empresa hasta el punto de llevarla a pérdidas, una empresa pública que gestionaba las desaladoras llegó a pérdidas, se zumbó en un año el mismo dinero que facturaba, dice pero cómo puede ser cierto, todo el dinero destinado a campañas de publicidad, como era poco, ¿qué hicieron? Pedirle a las empresas, a la asociación de las empresas de desaladoras, receptoras de las concesiones, que pusieran más dinero, pusieron 7 millones y pico adicionales, todo esto está en investigación a la Audiencia Nacional, alguien habla de ello, nadie habla de ello, vapor. Y además quieren aumentar los impuestos, porque claro, los impuestos es que van para, se les reparten el dinero entre ellos, es que la confusión de patrimonios del Partido Socialista es tremenda, cuando se piden, cuando se piden, confusión, que se lo llevan, que se lo llevan, que de un bolsillo sale y va para el tío. Pero el predominio absoluto de los medios por parte de la izquierda, de los medios de comunicación, es escandaloso, porque es verdad que la hiperlegitimidad moral de la izquierda, por la cual parece que los trajes, si le preguntas a alguien por los trajes de camps, te dirán, Ah, sí, 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 ese sinvergüenza, no importa que no haya sido condenado, no importa que estuviéramos hablando de un tema... No, no, si en ese caso fue declarado inocente. Ya, 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 por eso digo que no importa, es decir, la absolución a una persona por un tema de una cantidad infinitamente menor que cualquiera de las que estamos hablando, es absolutamente relevante y queda en la mente del votante y del ciudadano. Y sin embargo, hay, vamos, el propio caso de la CELA, no estoy hablando ahora de los, pero el propio caso de la ocultación manifiesta y reiterada de su patrimonio, pero de un patrimonio ingente, es que hace de la prueba de comentarlo, no entre los que estamos, quiero decir, nos intentamos informar porque somos unos locos de la política o de la información... Ocultó un palacete en Ghecho, ocultó un caserío en Álava, ocultó un piso en Bilbao, bueno, ocultó previamente cuando se presentó al Senado por el Partido Socialista del País Vasco, ocultó un barco, no sé muy bien en qué bolsillo se lo metió. Haced el experimento de comentarlo esto en un grupo de amigos que tengáis, que no estén especialmente politizados, no tienen la idea, no han oído hablar de ello. Bueno, es el uso que hace la izquierda de los medios de comunicación, yo si la gestión que está haciendo el Partido Socialista de Televisión Española la hubiera hecho el Partido Popular, tendríamos barricadas, incendios, manifestaciones, y sin embargo todo vale, ¿no? Ahí déjame que le arree un capón a esos que se supone que son nuestros compañeros y la gloriosa dejación que hacen determinados compañeros nuestros periodistas que se dejan utilizar gustosísimos. Porque como saben que hay más medios del otro lado que bien se vive con determinados suelos. Los que estamos en este lado defendiendo lo que ocurre de verdad y mencionando todo esto, y me pongo a disposición de quien quiera que analice todos los casos que he dicho, a ver si algo de lo que he dicho no es verdad. Y a partir de ese momento yo me callaré. Si no me callo es porque sé que lo que estoy diciendo está probado, probado en sede judicial. Entonces a partir de ese momento diré lo que me dé la santa gana. Pero los que estamos en este lado sabemos perfectamente que es contra viento y marea. Contra viento y marea. Porque por muy poco lumbreras que seas, en el otro lado no te faltará una tertulia. Porque ellos, y aquí Capón para vosotros, desde el Partido Socialista y desde los partidos de izquierdas se encargan muy mucho de premiar a los suyos. Ahora, desde el Partido Popular, de premiar a los que defienden, no al Partido Popular, sino a la derecha, se encargan de ganarnos con la escoba. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que me hacen señas de que tenemos que ir a publicidad. La gestión de Soraya en medios fue extraordinaria. Tú quieres que vaya a publicidad con mala cara, ¿no? Pero bueno, vamos a publicidad y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor. Luis del Pino, vamos con las encuestas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, la primera, les pido perdón, no porque sea culpa mía, pero les vamos a tener que mostrar el CIS. Lo digo porque... Yo quiero hablar de encuestas, no del CIS, por Dios. Bueno, ahí están viendo algunas de las panorámicas. La del CIS la comentamos. Lo digo para que por lo menos nos podamos referir posteriormente a las relaciones políticas que ha provocado. Porque yo creo que ha salido todo el mundo a criticarlo. Oye, ya veremos. Oye, en la última, la última de hecho, me refiero al 28A, la última que emitió el CIS y que se acercó más. Eso sí, por el camino nos habían adoctrinado modulando el voto para arriba, para abajo, fallaban más que una escopeta de feria un día que no tiene corchito. Bueno, el CIS, ¿qué es lo que está marcando? Bueno, para el Partido Socialista es la única que mantiene el hiperoptimismo asanchiano. ¿Qué es lo que dice? Entre 133 y 150. Ahí lo están viendo, es de esa especie de hemiciclo que les hemos dibujado, el exterior. El exterior es el del CIS, el que está más en la parte exterior. Bueno, pues ahí aparece. Con 133 a 150, toma horquilla, toma horquilla, vamos, si fallan desde luego, de 133 a 150, el Partido Socialista que estaría por encima del 32% del voto. El Partido Popular, el Partido Popular subiría, pero quedaría entre 74 y 81, muy bajito, con respecto a lo que están dando el resto. Vox, por ejemplo, quedaría en un 14-21, con el 7,9. Ciudadanos quedaría entre 27 y 35, con el 10,6. Unidas Podemos quedaría con 37-45, es decir, incluso podría subir, según el CIS, con el 14,6. Más país, el Partido de Rejón, no me extraña que ustedes no lo conozcan, empiezo a desconocerlo hasta yo, a ver si los resultados electorales os dan la razón a todos. Más país, con el 2,9, entre 3 y 4. Y, bueno, luego estaría Navarra Suma, que tendría dos, que habría que sumárselos realmente al Partido Popular, porque luego funcionan prácticamente siempre en coalición. Y luego estaría todo el grupo donde se encuentran los separatistas, ese otro que tendría una barbaridad, Luis del Pino, entre 33 y 41. Ahí también es verdad que va a Coalición Canaria, pero sobre todo son los separatistas, con lo cual le da mucho voto al Partido Socialista, muy poca caída si es que cae a Podemos, de nuevo mensaje positivo al Partido Socialista, mucho voto separatista, de nuevo mensaje positivo para el Partido Socialista, para Pedro Sánchez, y aunque le da subida al Partido Popular y a Vox, no, a Vox le da incluso caída, le da subida al Partido Popular, para nada como para compensar la caída de Ciudadanos. A ver, del CIS se pueden decir tres cosas. Primera, en las elecciones andaluzas se equivocó miserablemente, pronosticaba una mayoría para... Uno para Vox y tuvo 12. Sí, uno y tuvo 12, pronosticaba para Susana Díaz un gobierno sin problemas, o con Podemos o con Ciudadanos, y fracasó miserablemente. En las elecciones del 28 de abril se acercó algo más, pero tampoco tanto, es decir, al final el PSOE tuvo justo, 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 el valor más bajo de la horquilla que le había dado el CIS, es decir, estaba sobre representando el voto del Partido Socialista. La segunda cosa que se puede decir de la encuesta del CIS, hombre, no tenemos una bola de cristal, no sabemos qué va a pasar, pero desde luego la encuesta del CIS difiere de todas las demás, y cuando digo todas las demás es todas, de la de Sigma 2, de la de Sociométrica, de la de 40DB, de la de GAT 3, todas las demás dan otras tendencias distintas a las que el CIS marca. Tercera cosa que se puede decir del CIS, si nos olvidamos de la cocina, y nos vamos a los datos de intención directa de voto que trae el CIS, porque en la cocina se puede mentir como quieras y mezclar los datos y hacer estimaciones, pero nos vamos a los datos de intención directa de voto, cuando le preguntan a la gente, ¿usted qué va a votar? Lo que dice la gente espontáneamente. En junio el CIS le daba un 30,7% de intención directa de voto al CIS, en julio bajó a 30,5%, en septiembre bajó a 27%, es decir, 3,5 puntos de caída, en este último CIS la intención directa de voto está en el 19,9% al PSOE, es decir, 7 puntos de caída en un solo mes, y ojo, que este CIS está hecho justo antes de que estallaran los problemas en Cataluña, es decir, antes de la sentencia del 1 de octubre, y antes también de la polémica por la exhumación de Franco, que yo creo que tampoco ha beneficiado mucho al Partido Socialista. ¿Tú crees que al final eso no le ha dado voto? Yo creo que no... Esta medición del CIS está tomada antes de los disturbios, antes de los ataques, antes de la propia sentencia del 1. Efectivamente, y antes de que se viera la exhumación y por lo tanto la reacción. Y yo creo que al final, pues el Partido Socialista va a estar realmente donde le dicen las encuestas, que va a estar el resto de las encuestas. Es decir, estancado, pues a lo mejor baja un poquito, puede que subiera un poquito, o se queda igual, pero desde luego no va a tener esa subida espectacular que le da el CIS. No nos lo creemos. Pues yo, sinceramente, con las encuestas, yo estoy completamente despistado. Es decir, yo es que me asombra que el Partido Socialista pudiera obtener el resultado que realmente obtuvo, porque no ha hecho absolutamente nada, desde mi punto de vista, pero claramente, evidentemente, no es el de la mayoría de los españoles. Yo creo que las encuestas, sobre todo en estos momentos, están intentando direccionar el voto. Yo no me fío de ellas. Yo creo que el PSOE, pues bueno, espero desde luego que no salga, porque viene en ciernes una crisis económica tremenda, viene una crisis nacional en la que estamos también tremenda, es decir, yo creo que es lo peor que le puede pasar para toda aquella persona que está deseando tener un trabajo, poder alimentar a su familia, poder mantenerla, yo creo que es lo peor que puede venir. No es por aprovechar la mención de la crisis económica, pero déjenme que les haga una pequeña inserción publicitaria, porque si ustedes están empezando a padecer ya esa situación, si tienen problemas económicos, si tienen problemas financieros, se pueden acordar, por ejemplo, de esto que están viendo en pantalla, de ASFI, ASFI, asesores financieros, que les van a ayudar a alcanzar sus metas y a sortear sus problemas, si es que ya los están teniendo. El dinero que otros les están negando, en ASFI se lo van a poder conseguir en 15 días. Creen su propio negocio, compren su propia vivienda, solucionen sus problemas de deuda. En ASFI, asesores financieros, van a hacer que sus proyectos, sus sueños se puedan hacer realidad. ¿Cómo lo pueden conseguir? Bueno, pues llamando al teléfono 915-102-741 y solucionen sus problemas en 15 días. Y aprovecho ya para recordarles la encuesta que les estamos trasladando a todos ustedes. ¿Volverá a pactar el Partido Socialista? Este del que estamos hablando, este que tengo aquí con las encuestas directamente a mi espalda. ¿Volverá a pactar el Partido Socialista con los separatistas? Si puede, si consideran que no, 905-80-81-40. Si consideran que sí, 905-80-81-41. Asís, adelante. No, solo me sorprendía la ingenuidad de Juan de Dios, suponiendo que la gente vota a un partido u otro en función de que haya hecho algo. No, esto está bien. No, pero hablando con... Quiero decir que hay un voto muy... Hablando en serio, es una ironía, pero no es tal. Quiero decir, hay un voto ideológico muy fuerte y basta casi que un partido no meta mucho la pata o no te decepcione mucho para votarle. Pero dicho esto, a mí me parece interesante lo que estaba comentando Luis en el sentido de la evolución. No quiero hablar de lo de siempre, las tendencias de voto son lo importante. No, pero esa evolución es importante. Entonces, yo creo que las cosas que han pasado últimamente, creo que en eso estamos de acuerdo, han marcado un empeoramiento, por lo menos de la imagen, no sé si grande o pequeño, de la imagen concretamente de Pedro Sánchez, que en este momento coincide mucho más de lo deseable con la propia imagen del Partido Socialista. Entonces, el tema de la exhumación de Franco les ha salido rana. Seguramente les ha dado... Pues mira que se lo llevaron hasta Naciones Unidas, para exigirlo. Sí, sí. Decía, hemos acabado con el franquismo y dices, no, está claro, como ustedes durante la vida de Franco hicieron poquito por acabar con el régimen franquista, ahora tienen que conseguir hacer esto una vez muerto. Muy valientes, muy valientes. Sí, sobre todo, pero quiero decir que el tema de Cataluña yo creo que ha sido verdaderamente lamentable, porque repito, precisamente esas imágenes de la gente intentando defenderse y de policías siendo atacados, y eso ha contrastado, eso ha quitado todo el sentido del mundo a esa dejadez vergonzosa y miserable del señor Marlaska o del ministro de Educación. Entonces, quiero decir, la imagen del PSOE se ha deteriorado, la imagen del Partido Popular se ha fortalecido, bueno, yo creo que fundamentalmente porque no ha cometido grandes errores, sinceramente. No creo que Pablo Casado esté haciendo una campaña fulgurante, pero no ha cometido algunos errores que sí cometió, por ejemplo, en la anterior campaña. Y la imagen de Vox se ha fortalecido porque se ha normalizado. Dejadme que veamos dos encuestas más y veamos las reacciones políticas, precisamente, frente a lo que les vamos a mostrar. El CIS marca hasta 150 diputados para el Partido Socialista y qué es lo que dicen las encuestas privadas. Bueno, por ejemplo, la de ABC. Vamos a ver, la de ABC baja ese hiperoptimismo de 133 a 150 a 118. Hombre, para empezar, hay que agradecer que se la juega. Es decir, yo esto de entrenada y 2000, pues sí, seguro que acaba acertando. Bueno, pues en GAT3, en ABC, no dicen entre 133 y 155, dicen 118. ¿Cuánto le dan al Partido Popular? En la línea psicológica de los 100 le dan. ¿Cuánto le dan a Vox? Una subida muy fuerte hasta los 41. ¿Cuánto le dan a Unidas Podemos? Una caída bastante notable, hasta 34. A Ciudadanos, un auténtico desplome. La hecatombe, más absoluta. Hasta 17 bajaría. Más país lo deja también en 3. Atención a ese bloque de los otros, que a mí me preocupa muchísimo, porque ahí están los separatistas, que debe ser el único bloque en el que prácticamente coinciden todos. En que el separatismo, con Sánchez, resulta que sube, pero vamos, a escala estratosférica. Lo digo porque un lema que siempre ha utilizado el Partido Socialista es que con el Partido Popular se creaban nacionalistas. Pues si con el Partido Popular se creaban nacionalistas, con ustedes el autobús lleno. Porque es que han pasado directamente a una órbita que nunca jamás la ha habido en toda la historia de España. O sea, encontrar, si de aquí le quitamos Coalición Canaria, si de aquí quitamos el Partido Regionalista, el Cántabro, bueno, el resto, quedarían 32, 33 escaños para los separatistas. Nunca jamás se había visto semejante barbaridad de voto separatista en España. Enhorabuena, señor Sánchez. Otro mantra que se le va cayendo. Y vamos con la encuesta de OK Diario. La encuesta de OK Diario va mucho más en línea, por ejemplo, con esta de GAT3, con la de ABC, que lo que podría ir con la del CIS. Partido Socialista, le da 119 escaños, ahí la tienen. Partido Popular, le da más, le da 103. Unidas Podemos, le da una fuerte caída también hasta 33. Vox, en línea con Unidas Podemos, 33. Ciudadanos, un poquito menos de desplome que lo que le marca ABC lo dejaría en 20. Esquerra Republicana, atención, 14 diputados, más país, 4, y luego aparecen ya en ese otros, otros 24. Es decir, de nuevo, si de esos 24 lo dejamos en torno a unos 20, 20 más 14 de Esquerra, 34 para el separatismo. Es decir, después de esta mini legislatura de Sánchez, maxi periodo de todo el rato estar pensando en si convocamos elecciones o no convocamos elecciones, lo que habría subido claramente sería el separatismo. Y 156 escaños aproximadamente, no sé si ahí contábamos con los de Navarra, digamos, en la suma de Partido Popular, Vox, y Ciudadanos, en esa situación de ingobernabilidad se olería algún tipo de componenda de Estado. Sánchez, yo creo que cae fulminado, si esa es la respuesta, no sé si estáis de acuerdo. Es que yo creo que es un fracaso para el Partido Socialista, solo con que se quede con los mismos 123 ya es un fracaso para el Partido Socialista, que nos han llevado a todo el país a unas terceras elecciones para sacar el mismo resultado. Sí, pero la pregunta tiene bastante malicia y mucho acierto, porque va la diana. Yo particularmente... Si Sánchez cae tres escaños, mi pregunta, perdón, ¿tú crees que le cortan el cuello en el Partido Socialista? Yo creo que después de lo que ha liado para llevarnos a las terceras elecciones, tratando o esperando subir en votos y encima pierde escaños, yo creo que el Partido Socialista tiene que hacérselo mirar, eso tiene que decir ellos, porque tiene que dimitir a este señor, ¿no? Si eso es así, a Ana Isabel le regaló un jamón y a ti así es una botella de champán. Yo me gustaría decir una cosa muy breve, ojo PP y Vox con los triunfalismos, ojo con fijar 100 escaños para el PP, no, vamos a ver, si el PP saca 85 escaños y sube 20, ya se triunfo, entonces no fijemos las expectativas muy altas. Yo además creo que, como decía Juan de Dios antes, hay encuestas que probablemente se están haciendo con algo de malicia y probablemente muchas encuestas se estén pintando al Partido Popular o incluso a Vox por encima, para que luego digan, es que se esperaban sacar tanto y no lo han sacado, no. Comparar con expectativa. Exacto, entonces, yo de verdad creo que aquí estamos jugando a bloques y que es muy importante que tengamos eso claro. El Partido Socialista, un escaño menos, es un fracaso después de habernos llevado unas terceras elecciones, algún otro partido que baja bastante tendría también que hacérselo mirar y nosotros sobre todo lo que tenemos que seguir es trabajando, pues probablemente, yo creo que Ciudadanos, si es cierto lo que marcan las encuestas y en cuatro o cinco meses hay esta caída, tienen que plantearse que no han hecho o que han hecho mal para llegar a esto. En el caso de Albert Rivera no me atrevo a decir que no se viera obligado a salir del partido porque como no tiene cargos que repartir, cuando tú no tienes cargos que repartir, tu fuerza es muy pequeñita. Ahora, en el caso de Pedro Sánchez, vamos, oye, a lo mejor me equivoco, pero yo estoy convencido que como si saca 115, no lo sacan de ahí, pero vamos, ni con palanqueta ni con agua hirviendo. ¿Qué gobierno puede ser? Lo digo porque. Ese ya será el problema del Partido Socialista. Lo que haría Pedro Sánchez, y yo estoy convencido, es pactar con toda la caterva esta que tenemos aquí. Seguramente, seguramente. Y una vez que tuviese el poder, a ver quién le rechista internamente cuando su partido en estos momentos es más suyo que partido. Es que con 160... Pues es el gran drama que el Partido Socialista Obrero Español sea el partido de Pedro Sánchez. Es el gran drama de este país. Yo no es que lo crean, yo no es que crea que el bloque, digamos, de centro-derecha, que tampoco me gusta hablar de él, pero bueno, no es que crea que están al filo de los 160. No estoy convencido. Pero si lo estuvieran, ¿no creéis que no hay otra solución posible? El bloque de centro-derecha, dices. Sí. Si estuvieran, como en la encuesta de GATT, el bloque de centro-derecha al filo de los 160, ¿no creéis que cualquier solución, o sea, que no existe una solución del PSOE que son separatistas, etcétera, en primer lugar? Y en segundo lugar, que el PSOE, perdón, que el Partido Popular no se va a suicidar apoyando o permitiendo un gobierno presidido por Pedro Sánchez? Nosotros lo que tenemos muy claro es que el 11 de noviembre aquí o es presidente Pedro Sánchez o es presidente Pablo Casado y que lo que tenemos que trabajar es para que pueda ser desde luego y nosotros confiamos y creemos firmemente que lo va a ser Pablo Casado sumando con el bloque de la derecha, pero en los supuestos en los que nos hablas de posibles, nosotros siempre hemos sido muy claros en que España es lo primero y como España es lo primero, Sánchez tendrá que plantearse sus tesis respecto a los separatistas, nacionalistas y allí donde tiene gobiernos en las comunidades autónomas romper todos los acuerdos exacto, yo creo que cualquier negociación que haya con el Partido Socialista pasa desde luego porque el Partido Socialista se replante todas esas posiciones que tienen en Navarra, en País Vasco, en Cataluña, en ayuntamientos, comunidades autónomas, quiero decir que no se las replanteen, que las rompan, entonces, no, no, efectivamente, hasta que ellos no se posicionen en lo que nosotros entendemos que es donde tienen que estar, que es en la unidad de España, pues es que no hay nada que hablar, yo creo, entonces, ni siquiera permitirles un co-gobierno, una especie de coalición de gobierno con ciudadanos por medio de la abstención, ni siquiera eso, yo entiendo que no, yo entiendo que no, desde luego está claro que lo que estamos defendiendo y lo hablábamos al principio, es que el Partido Popular, presidido por Pablo Casado, tiene muy claro que no caben los nacionalismos porque son los que están fraccionando y están dividiendo España. Vamos a las reacciones que ha habido precisamente, antes hablábamos de la utilización de la Moncloa como escenario para hacerse spots publicitarios, entrevistas, etcétera, por parte de Pedro Sánchez, ahora directamente vamos a la utilización del CIS, es decir, lo que dice el CIS que es la gran casa de Moscópica Española, el único que te hace unas encuestas con 20.000, con 20 y pico mil y además con entrevistas reales, no digo que las otras sean falsas, pero muchas de ellas no son telefónicas, son presenciales, es decir, un trabajo de campo muy potente, en realidad que están marcando una cosa muy distinta a la de todos los demás y la reacción que han tenido desde la oposición ha sido la siguiente, Pablo Casado. Nunca antes un gobierno había utilizado la diputación permanente para hacer campaña, nunca antes ha habido una instrumentalización tan suez del Centro de Investigaciones Sociológicas y de la Radio Televisión Pública TVE, nunca antes un gobierno había dado mítines desde la mesa del Consejo de Ministros dos viernes y nunca antes un presidente del gobierno había dado una entrevista electoral desde el Salón de Columnas de la Moncloa. Y esto es algo que no sé por qué no está en la agenda pública, es lo que he dicho al principio, está tan desenfocada la agenda pública en prioridades pasadas y no en lo que está sucediendo que a lo mejor eso es lo que nos pasa. Pero yo creo que los españoles deberían juzgar si alguien merece seguir la Moncloa instrumentalizando de esta manera los recursos públicos. Si nosotros gobernamos esta va a ser la última encuesta del CIS que hace un militante del Partido Socialista. Ya está bien, hay que tener mucha cara para colocar a un militante del Partido Socialista al frente de una institución pública. Yo si soy presidente me comprometo a quitar al señor Tezanos a hacer un concurso público y que el que haga las encuestas del CIS no sea de Ciudadanos ni del PP ni del PSOE sea un profesional como la Copa de un Pino y que lo elojan los mejores. Me parece que ya está bien de colocar a la gente en la telepública de colocar a la gente en el CIS y de colocar a los jueces a dedo. Creo que España necesita renovar sin duda el panorama político. Santiago Abascal, atención. Ya nosotros no nos toma muy en serio el CIS creemos que es una herramienta al servicio del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido que se ha caracterizado durante mucho tiempo por el uso de las instituciones democráticas de su servicio y por lo tanto despreciamos en este momento cualquier valoración que haga el centro de investigaciones sociológicas con Tezanos al frente máxime cuando el trabajo de campo del CIS se efectuó antes de los incidentes de terrorismo callejero gravísimos en Barcelona y también antes de la sentencia antes de la profanación de Franco etc. Bueno y aquí entra hasta Íñigo Guerrejón atención también. La actualidad hoy está marcada por un CIS que dice que Pedro Sánchez gana 150 caños un Goya y la Champions y no nos sorprende porque el CIS está para decir estas cosas pero el señor Sánchez hay que decirle que por el bien de todos no se crea demasiado el CIS el Partido Popular son un poco el tono pero tiene como gran proyecto a la población de las cargas del historio de terrorismo Bueno pues hay que reconocer que ha conseguido la crítica unánime ¿Quién es este chico? Menos Errejón ¿Quién es Errejón? ¿Quién es el señor Errejón? ¿Quién es? Vamos a ver el descrédito del CIS está ilustrado por algo que criticó hasta Pablo Iglesias que es que se permitiera a Tezanos salir y no era la primera vez lo ha hecho varias veces en los últimos meses salir a pedir el voto útil para el PSOE y entonces ante las críticas unánimes de todo el mundo se defendió diciendo algo enormemente peregrino que es que él como persona individual puede decir lo que quiera no perdone si usted fuera una persona individual ningún periodista habría ido a entrevistarle porque a nadie le importaría un bledo lo que usted opine si le han ido a entrevistar es porque usted es quien está dirigiendo al CIS por tanto está hablando como dirigente del CIS está hablando como director del centro de investigaciones sociológicas y por tanto usted no puede arrastrar por el fango a una institución pública haciendo mensajes de campaña en favor de su partido es indignante lo que ha hecho es indignante hasta tal punto de que profesionales de todas las casas encuestadoras le han puesto a parir por algo muy simple y es tú si estás haciendo una serie de encuestas para poder tener información necesitas tener una serie histórica donde puedas comparar las cosas si tú cambias la metodología que lo ha hecho de Zanos no una sino varias veces en los últimos meses si tú cambias la metodología de una encuesta a otra automáticamente empiezas a no poder comparar unos resultados con otros con lo cual eso que se supone que es una herramienta para que el gobernante tome decisiones deja de ser una herramienta útil hombre no no se puede hacer eso con una institución pública es indignante también además lo que veo con todo esto es la gran mentira en la que desgraciadamente estamos viviendo o sea estos partidos el PSOE que es el fiel exponente de esto habla de democracia entendiendo cómo y el respeto a las opiniones de los demás el poder debatirlas realmente diciendo la verdad y oye pues en justa conversación y diálogo para ver cuál es la opción mejor realmente no creen ni respetan la opinión de los demás realmente lo que quieren es manipular la opinión de los demás para tener el poder absoluto el peligro de esta gente es como siempre la mentira en la que aparecen con la piel de cordero de yo respeto las opiniones de los demás yo soy una persona pacífica cuando realmente lo que están es negociando y está como presidente en funciones gracias a los votos de los separatistas en Cataluña que han incendiado Cataluña o sea es presidente en funciones gracias a ellos pero habla de paz pero gana el poder gracias a ellos y utiliza y manipula todo lo que puede utilizando todos los medios posibles que tiene esa es la gran mentira en la que estamos viviendo hoy en día sí pero una puntualización yo creo que el CIS el resultado de este CIS no es ni siquiera un intento de manipular a la opinión pública es algo todavía más cutre si fuera un intento de manipular a la opinión pública no darían esos resultados espectaculares al PSOE y a Podemos porque con eso lo que están haciendo es desmovilizar a su electorado dicen bueno no hay problema va a sacar mayoría absoluta a la izquierda sin ningún problema para qué voy a ir a votar no necesito no siento una necesidad cuciante no yo creo que es algo más cutre este CIS es así porque lo que está haciendo Tezanos es a su jefe decirle lo estás haciendo cumbre machote fíjate 150 caños sigue por ahí Pedro porque en el fondo el puesto de Tezanos depende de Pedro y ya está yo creo que es tan humano tan humano como eso sí pero a mí hay algo que me sorprende y es que la reiterada cambio de metodología del CIS la forma en la que se está gestionando el CIS y el trabajo de Tezano que no haya habido una movilización masiva de pedir la dimisión de este señor y a mí lo que me sorprende es que todos los que somos negligentes a nuestro trabajo pues al final si lo haces mal en tu trabajo te termina echando tu jefe te termina quitando lo que no entiendes que este señor Pedro Duque entre viaje y viaje a la luna se montaba una sociedad patrimonial Isabel Cela entre Palacete y Palacete escondía un barco Pedro Sánchez se montaba tesis falsas ya sabemos hasta el nombre de todos los negros que intervenían en la elaboración de sus libros no libros ha firmado un contrato para el manual de resistencia donde lo máximo que tuvo que resistir fue la firma del contrato porque ha debido utilizar tiempo en el cual estaba como presidente lo cual es incompatible le ha dado olímpicamente lo mismo y aquí no dimite nadie aquí no dimite nadie debe estar tezanos en su casa diciendo y voy a dimitir yo que por mentir le debe entrar la risa floja y decir pero si fíjate todos los que mienten por aquí delante yo el caso por ejemplo de verdad del tema de las sociedades patrimoniales hemos estado sacando estos últimos días el caso de la ex ministra de Zapatero por cierto en estos momentos en un ayuntamiento gallego sigue siendo teniente de alcalde por parte del partido socialista Espinosa oye está en un absor ella directamente como una de las responsables de esa absor no sé si es en Panamá o en que uno de los ayuntamientos más grandes sí sí en uno de los paraísos fiscales ahí sigue les da lo mismo hicieron rodar la cabeza de Soria de José Manuel Soria la hicieron rodar porque es que había tenido un absor pero si tienen ustedes en estos momentos a una persona en un cargo en un ayuntamiento socialista en Galicia y les da olímpicamente lo mismo es que ni dan explicaciones es de traca por decir una cosa fina y porque la alcaldesa de Móstoles sigue siendo alcaldesa de Móstoles porque es íntima amiga de uno de los asesores de Pedro Sánchez punto esa es la explicación el presidente el senado también ha copiado les da olímpicamente lo mismo o sea aquí no dimiten dan lo mismo lo que les encuentren o sea debe estar tezanos diciendo yo por alterar encuestas venga ya pecado venial para eso le pagan para eso me eligieron para eso me eligieron oye os pido un comentario eso sí quiero que me lo hagas tú de hecho Asís sobre muy rapidito pero para que la gente se haga una idea de lo que nos estamos jugando y lo que ya se ha estropeado en materia económica ha pasado muy desapercibido porque como este gobierno se encarga de ponernos a Franco por aquí a Primo de Rivera por allá no va a ser que hablemos de cosas de las que afectan de verdad en estos momentos bueno pues el dato que ha salido económico es un dato sé que esto es muy técnico pero bueno intertrimestral del 0,4 se lo traduzco una birria una patata de crecimiento como la copa de un pino y atención lo publicamos así en Ok Diario atención al dato de empleo de un 0,1 es decir el famoso dato del que sacábamos todos pecho de cómo crea España empleo etcétera etcétera está a puntito de desaparecer 0,1 0,1 es decir estamos a puntito de que no se cree empleo neto de que lo que se destruya a lo sumo se suple con lo que se crea y a partir de ahí a poquito que bajemos se llama destrucción neta de empleo no no muy brevemente además en un escenario de desaceleración por ahora ahora mismo el porcentaje de creación de empleo es muy inferior al porcentaje de aumento del PIB con lo cual estamos muy mal y dentro de muy poco estaremos peor tú conoces los indicadores adelantados y el problema es que ante estos signos clarísimos o sea quiero decir que la curva está claramente tomando una pendiente hay uno del que yo me fío muchísimo que es el consumo de energía o sea que esto es una cosa muy técnica los estudios industriales el consumo de energía están los dos el consumo de energía ninguna empresa deja de consumir energía si tiene que seguir produciendo solamente bajas el consumo energético si te ha bajado la producción muy básico y la siguiente gran partida de consumo es el consumo doméstico tú solamente dejas de darle al aire acondicionado o dejas de encender la luz en el caso de otros hogares o de dar a la calefacción eléctrica si tienes un problema económico muy serio es decir es muy inflexible que es lo que se denomina económicamente el consumo de energía eléctrica se ha desplomado lo que quiere decir que una de dos o las plantas están dejando de producir o las familias están dejando de gastar porque no les queda más remedio o las dos a la vez están previendo y sobre todo las empresas están previendo una menor producción pero lo curioso es que los mensajes que está dando el gobierno no es es que no solo no van a tener van a tener menos renta disponible porque la economía se va a estancar sino que además van a tener todavía menos renta disponible porque se están planteando subidas de impuestos y costes regulatorios añadidos es decir que el tipo que está viendo que los costes de contratación van a ser mayores que van a derogar la parte de la modestísima reforma laboral que hizo Rajoy etcétera etcétera lo que está viendo es va a disminuir la economía y encima voy a tener que pegar más al gobierno lo que está diciendo Asís encaja perfectamente con otros dos datos que Nadia Calviño la ministra de Economía oculta sistemáticamente cada vez que habla porque no se refiere a nada concreto yo no he visto un caso de ocultismo como el que está llevando a cabo esta persona que venía con un cartel de qué buena técnico es yo pensaba que un buen técnico comentaba datos técnicos no datos políticos pero bueno dos datos que son cómo se ha desplomado y está a puntito de perder el valor positivo las exportaciones españolas si estamos produciendo menos porque se prevé que tenemos que recortar la capacidad productiva se nota en las exportaciones y el otro dato por supuesto es en la confianza de los empresarios la confianza de la industria que está desplomada y ya está en negativo es decir todo encaja en una fotografía en la que dices oye nos estamos metiendo de hoz y coz en la crisis de tres pares de narices pero fíjate Carlos además de que la crisis y por el propio ciclo económico y la situación económica a nivel mundial en la que estamos vienen así y viene dado así y no solamente para España el problema es que tenemos un gobierno que encima acentúa esa crisis más gas es decir grandes medidas tirar el dinero por la ventana el problema que tenemos es que tenemos un mono al mando del transbordador espacial Columbia y cada vez que le da un botón salta un astronauta fuera de la nave cuando están hablando de todo el tema del problema del diésel o sea la industria automovilística aquí en España es muy fuerte entonces de pasar de tres turnos está pasando a que no hay producción con todo lo que ha estado diciendo con Estados Unidos pues al final los aranceles nos están atacando también a productos especialmente españoles es decir toda esa parafernalia de que yo estoy convencido en que hay que conservar y desarrollar el entorno natural se puede conservar y además el desarrollo para la persona pero todo este lío de ecologismo nos estamos tirando cuatro piedras por cierto déjame que añada que estamos ya fuera de tiempo ese mono con ballesta o casi ya en vez de con ballesta con bazoca que es Pedro Sánchez en estos momentos le están investigando desde Estados Unidos si ha utilizado nuestro banco central el banco de España para redireccionar transferencias hacia la Venezuela de Maduro eso es lo que nos están investigando como lleguen a la confirmación de que es así prepárense ustedes para castigos arancelarios nos van a castigar hasta la venta de calcetines bueno pues esa barbaridad según las informaciones que está publicando en estos momentos Bloomberg se habrían producido porque se le habría dado la orden al banco de España de que hiciera de central de rebote de las transferencias para que pudiera cobrar la dictadura venezolana de Maduro no quiero ni pensar como eso se confirme exactamente hasta donde nos va a llegar el castigo pero se nos ha acabado el tiempo déjenme que les recuerde mañana especial a partir de las 9 de la noche de las 21 horas especial pre-debate del famoso debate político de los 5 de los 5 candidatos que se presentan pues en distrito van a poder tener el debate y el pre-debate a partir de las 9 y el especial el domingo 10 en el domingo de elecciones por supuesto a partir de las 20 horas a partir de las 8 elecciones generales en España el título de nuestro programa especial elecciones España decide aquí lo tendrán en distrito nos tenemos que marchar les doy el resultado de la encuesta volverá a pactar el PSOE con los separatistas si puede y han dicho ustedes que no el 18% todo el resto el 82% consideran que sí que por supuesto que va a volver a pactar muchísimas gracias a todos nos marchamos que nos hemos quedado sin tiempo ya saben el próximo bueno todos los programas pero vamos el próximo en elecciones ya saben hasta entonces a levantar España